Amigos, nuevamente buenos días a este su canal virtual Padre Didier, el canal que te ayuda a crecer en la fe, en la esperanza y en la caridad. No lo olvides, hoy lunes 28 de noviembre, estamos ya en el tiempo del adviento, ya lo sabéis, vamos a iniciar entonces con mucha alegría. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con vosotros. Hermanos, reconozcamos nuestros pecados. Tú que viniste al mundo para salvarnos, Señor, ten piedad. Tú que nos visitas continuamente con la gracia de tu Espíritu, Cristo, ten piedad. Tú que vendrás un día a juzgar nuestras obras, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Concede a tus fieles, Dios Todopoderoso, el deseo de salir acompañados de buenas obras al encuentro de Cristo que viene, para que colocados a su derecha merezcan poseer el reino de los cielos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías Aquel día el vástago del Señor será el esplendor y la gloria, y el fruto del país será orgullo y ornamento para los redimidos de Israel, a los que quedan en Sion y el resto en Jerusalén. Los llamarán santos, todos los que en Jerusalén están inscritos para la vida. Cuando el Señor haya alabado la impureza de las hijas de Sion y purificado la sangre derramada en Jerusalén, con viento justiciero, con un soplo ardiente, creará el Señor sobre toda la extensión del monte Sion y sobre su asamblea una nube de día, un humo y un resplandor de fuego llameante de noche. Y por encima la gloria será un baldaquino y una tienda, sombra en la canícula, refugio y abrigo de la tempestad y de la lluvia. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Vamos alegres a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales Jerusalén. Vamos alegres a la casa del Señor. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Por mis hermanos y compañeros voy a decir la paz contigo. Por la casa del Señor nuestro Dios te deseo todo bien. Vamos alegres a la casa del Señor. El Señor esté con vosotros. Lectura del Evangelio de Cristo según San Mateo En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaún, un ceturión se le acercó rogándole, Señor, tengo en casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho. Le contestó, voy a curarlo. Pero el centurión le replicó, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno, ve y va, al otro ven y viene. A mi criado, haz esto y lo hace. Al oír, Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían, En verdad os digo, que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Os digo que vendrán muchos de Oriente y Occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Mi queridos hermanos, el Evangelio de hoy nos muestra ese carácter universal de la salvación. Pero tomemos como punto de partida este acontecimiento que se nos narra en el Evangelio. Y es que el Señor quiere poner o sobresaltar, hacer una comparación entre la fe vacilante de tantos judíos con esta fe verdadera de este hombre, centurión, romano, pagano. Y vemos que este hombre que es pagano, nos está dando hoy tres características fundamentales que nosotros debemos tener como cristianos. El primero, la caridad. Esa actitud de caridad. Porque él va y le ruega a Jesús que tiene en casa un criado. Le dice, Señor, tengo un criado en casa paralítico y sufre mucho. Está mostrándole al Señor, está sufriendo, tiene dolor. Pobre hombre. Le está expresando a Jesús su compasión hacia esa persona. persona. Lo está viendo como persona. Y vemos que tienes a un criado. Y en aquella época los esclavos no tenían derechos. Sin embargo, este hombre pagano, romano, siente compasión de su criado. Y el centurión era superior. Era un superior ahí en la sociedad romana. Y siente compasión de este esclavo. Entonces, lo primero que vemos es esa actitud de caridad. Que no nos puede faltar a nosotros tampoco. La segunda, esa actitud de humildad. Porque el centurión pues goza de una posición social, digámoslo así. Pero más que eso, eso es lo de menos. Más que eso es cuando el Señor le dice voy yo a visitarlo. a visitar al a este enfermo. Entonces, Él dice, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. No soy digno de que entres bajo mi techo. Se siente pequeño delante de Jesús. Siente que Jesús es un hombre poderoso. siente que hay una gran misericordia en Él. Siente que no es un hombre cualquiera. Y eso es otra enseñanza que nos da hoy. Porque a veces nosotros con ciertas actitudes pretendemos a veces a ser como dioses o más que dioses. que nos atiendan como a reyes. Bueno, la tercera actitud cristiana que nos enseña este centurión en el día de hoy es la confianza en Dios. Entonces, tenemos caridad, humildad y la confianza en Dios. Cuando Él le dice, Señor, no soy digno que entres en mi techo. basta que lo digas de palabra y mi criado quedará curado. Señor, Tú lo puedes todo. No hace falta que estés allá, no hace falta que estés acá, no hace falta que vayas. Solo es que Tú lo digas y así será. Amigos, yo creo que nosotros necesitamos en este tiempo del Adviento, sobre todo que estamos iniciando, poner en práctica estas tres características, la caridad para con nuestros hermanos necesitados, asumir una actitud humilde, primero con Dios y con nuestros hermanos, porque las dos cosas tienen que ir relacionadas. Y eso nos debe conllevar a experimentar esa confianza en Dios, en esa providencia, en ese amor que nunca nos falta, saber que en Él estamos bien, estamos tranquilos y que nada malo nos va a pasar porque Él está con nosotros. Amén. Amén. Bendito sea Señor, Dios del Universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de Tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea Señor, Dios del Universo por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de Tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta Señor los dones que te ofrecemos escogidos de los bienes que hemos recibido de Ti y lo que nos concede celebrar con devoción durante nuestra vida mortal sea para nosotros premio de Tu redención eterna por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro quien al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación eterna para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria revelando así la plenitud de su obra podamos recibir podamos recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar por eso con los ángeles y arcángeles tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el señor dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en nombre del señor osana en el cielo santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros señor mío y dios mío creo en ti pero aumenta mi fe del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía señor mío y dios mío creo en ti pero aumenta mi fe este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo Rafael y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté con vosotros hermanos démonos un signo de paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz hermanos este es Cristo el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a esta cena amigos ha llegado el momento de recibir a Jesús Eucaristía por eso yo os invito para que allá desde casa recibáis la comunión espiritual por eso os invito a que hagáis con mucha fe esta oración creo Jesús mío que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma pero como ahora no puedo recibirte sacramentado ven al menos espiritualmente a mi corazón y como ya te he recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti amén cuerpo y la sangre de Cristo me guarden para la vida eterna alma de Cristo santificame cuerpo de Cristo sálvame sangre de Cristo embriágame agua del costado de Cristo lávame pasión de Cristo confórtame oh mi buen Jesús óyeme dentro de tus llagas escóndeme no permitas que me aparte de ti del enemigo malo defiéndeme en la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos amén y te bendiga y te bendiga y te bendiga y te bendiga oremos fructifique en nosotros Señor la celebración de estos sacramentos con los que tú nos enseñas ya en este mundo que pasa a descubrir el valor de los bienes del cielo y a poner en ellos nuestro corazón por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca siempre Dios Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén hermanos hemos llegado al fin de esta Eucaristía llenos de amor llenos de confianza y con muchos deseos de vivir la caridad ser humildes y la confianza en Dios podéis ir en paz que tengan todos un buen día en la presencia del Señor y la confianza